Gracias, Estrasburgo, en directo en Al Rojo Vivo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Sé que tiene buena relación con el eurodiputado Esteban González Pompre, ya ha visto, no sé si se siente aludido, dice, la extrema izquierda entusiasmada con Cipras y también la extrema derecha, Maguín Le Pen. Bueno, yo creo que aquí los únicos bandos que hay son dos, los que defendemos los derechos sociales y los que defienden los intereses de los bancos y se está viendo en la Eurocámara. Ahora, Alexis trae el resultado de un referéndum que dice, la mayor parte de la gente en mi país cree que hay que llegar a un acuerdo justo y esto que nos está ofreciendo el FMI y la Comisión Europea no es justo. Ahora es el momento de la sensatez porque nos estamos jugando el futuro de Europa. Creo que ha habido intervenciones razonables entre algunos eurodiputados socialistas y estoy convencido que el resultado del referéndum nos va a llevar a que en las próximas horas vaya a haber un acuerdo sensato, adecuado para los griegos y adecuado para los socios europeos. Pero señor Iglesias, como decía también Esteban González Pong, claro, el resto de países también son democráticos, es decir, Alemania es una democracia, Finlandia es una democracia, España, es decir, podrían decir, vamos a hacer también el referéndum si Grecia puede recibir o no nuestra ayuda, ¿no? Alemania debería recordar que en 1953 se le perdonó buena parte de su deuda para permitir su reconstrucción y que jamás pagó reparaciones de guerra después de la destrucción de Grecia. Creo que Alemania no es el más indicado para decir a otros países y en especial a Grecia que plantear que tiene que haber solidaridad europea es un error. Buena parte de las ayudas que han llegado a Grecia son ayudas que han ido a los bancos para dar la vuelta y volver a los inversores europeos y fue el señor Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, el que asesoró a Lucas Papademos, presidente del Banco Central de Grecia, para que falseara la contabilidad. Yo creo que de lo que tenemos que hablar es de un proyecto de Europa viable asociado a la prosperidad y a los derechos sociales y las políticas que se han venido aplicando hasta ahora no funcionan. Los tres grandes problemas de Grecia, que eran la desigualdad, la deuda y el desempleo, no se han solucionado con las políticas promocionadas por la troika. Lo que está diciendo Chipras es, sí, tendremos que hacer recortes, pero déjennos hacerlos por arriba. Déjennos conseguir que persigamos el fraude fiscal y que paguen más impuestos los que están arriba. No hagan ustedes que tenga que hacer sufrir más a mi población. En Grecia, gracias a la Comisión Europea y al Fondo Monetario Internacional, se quedaron fuera del sistema sanitario tres millones de griegos. Lo primero que ha hecho Chipras es devolverles al sistema sanitario para que cualquier persona tenga derecho a que le curren en un hospital. En Grecia no había televisión pública. Desde que ganó las elecciones Alexi Chipras vuelve a haber televisión pública y los ciudadanos griegos han recuperado un derecho. Están siendo muy razonables en las negociaciones. Lo que hay que hacer es tener sensatez, sentido común y trabajar por una Europa más justa. Acaba de pedir el tercer rescate Grecia. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que va a haber solución? ¿Este domingo va a haber por fin solución? No sé si les ve más dentro que fuera, porque Europa está dividida. Creo que sí, creo que sí. Creo que hay algunos sectores ultras, algunos sectores extremistas que tienen muy mal perder y que no les ha gustado el resultado de Grecia. Pero he escuchado lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. He escuchado incluso lo que han dicho algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Lo que ha dicho el propio Jean-Gloch Juncker. Creo que la sensatez se va a imponer y que vamos a lograr un acuerdo mucho mejor, mucho más justo, que va a ser aceptable para el gobierno de Grecia y que vamos a permitir que ese gobierno haga lo que tiene que hacer cualquier gobierno. Gobernar y aplicar su programa.